Hola a todos, yo soy Ketzali Bulnes y les traigo todos los resultados de Raw y SmackDown de esta semana, previa a Royal Rumble. Comencemos con el show rojo. Finn Balor derrotó a Braun Strowman por descalificación. El Hombre Extraordinario pudo con un gigante. Veremos si el domingo puede con otro. El campeón intercontinental Bobby Lashley derrotó a Polo Cruz. Seth Rollins derrotó a Drew McIntyre. The Lucha House Party derrotó a The Singh Brothers. Byron Corby derrotó a Elias. Heavy Machinery derrotó a The Ascension. Los campeones de parejas de Raw, Bobby Roode y Chad Gable, derrotaron a The Revival. La conexión jefa brazos, Sasha Banks y Bayley, dieron la sorpresa y derrotaron al equipo formado por la campeona femenil de Raw, Ronda Rousey y Natalya, poniendo picante para la lucha de este domingo entre la mujer más mala del planeta y la jefa. El show azul los dejó a todos impactados. Y es que desde el comienzo, la lucha entre Rey Misterio y Andrade se puso muy interesante y finalmente Rey Misterio venció a Andrade en una lucha de dos a tres caídas. César lo derrotó a The Miz. La lucha por el campeonato de parejas en Royal Rumble se pone cada vez más caliente, sobre todo luego de que Shane McMahon entró como un toro a embestir a Sheamus. Mandy Rose derrotó a Naomi, quitándole la posibilidad de vengarse. AJ Styles, Daniel Bryan, Becky Lynch y Asuka no lucharon, pero sí se dijeron de cosas moderados por el señor McMahon en el caso de Styles y Bryan, y terminando los golpes en el piso en caso de Becky y Asuka. En cuanto a Royal Rumble, las novedades son que Alexa Bliss y Lacey Evans tiran en el Royal Rumble femenino, mientras que John Cena se lesionó el tobillo y no podrá combatir en Royal Rumble masculino. Para más información sobre Raw, SmackDown y Royal Rumble, síguenos en nuestras redes sociales o visita www.com. Yo soy Ketzali Bulnes y los veo en el próximo Ahora en WWE.